La editorial Universidad de Nariño fue creada mediante el Acuerdo 086 del Consejo Superior el 5 de diciembre del año 2002, con el objetivo principal de publicar y divulgar producción intelectual de docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad de Nariño, contribuyendo a la mejora de la calidad académica y el logro de la excelencia. La editorial realiza publicaciones en seis colecciones, libros producto de investigación, libros de texto, literatura y ensayo, libros de divulgación científica, libros institucionales y guías manuales y cartillas, cuya convocatoria para publicación se realiza de manera permanente. Además, la editorial acompaña y asesora los equipos editoriales de las revistas publicadas por nuestra alma mater, las cuales pertenecen a las diferentes dependencias de la Universidad de Nariño, y pueden ser consultadas ingresando a la página web revistas.udenar.edu.co. Nuestra oficina se encuentra ubicada en el primer piso del bloque tecnológico, y en este lugar podrá adquirir las publicaciones realizadas hasta el momento. Le invitamos a que conozca más sobre nosotros ingresando a la página web editorial.udenar.edu.co. O visitando nuestra página en Facebook y canal en YouTube Editorial Universidad de Nariño.